Yo soy exagerado y ahora mismo me estoy grave Si quiero espagueti, me voy para Italia Si quiero una morena, me tiro pa' Somalia Báquero Búscame mi cuarto Esa funda yo la quiero Ahora están matando gente por 200 pesos Búscame mi cuarto Si no quieres que te enredes, te tapes los dos ojos Y la plancha te la pegas Búscame mi cuarto No te pongas a llorar, ese F que lo traiga porque no te voy a soltar Búscame mi cuarto Ahora mismo es que lo quiero Y loco, date pronto que aparezca mi vida Búscame los hijos en mi chelpa, no rompete No me de aquí ya que yo sé cantar Y party gente No cojo cotorra, dame lo mío Pa' traque por mi cuarto hasta Leonel Me atrevo a violar A qué cosa para ustedes Despertaron el malo Con cinco años, dos contratos Ahora me agarraron mi grano En una industria donde todo el mundo quiere bailar Me quiero expresar Mi vida es demasiada real Si me fronte a mí los rompos Sean azules o rojos Cuando la quinta la sogo Todo el mundo se quita el oro Hay que cuidarse del plomo Que no lo llamen el cojo Que es New York que esté en la casa Pa' sacar los palomos Oh, man Them niggas, they can feel me coming Cause I'm the illest motherfucker alive They gotta love it Lee me dijo Dale a toa que después yo resuelvo Yo vacía el cartucho entero Pa' implantar un respeto En la calle pidieron Que le inyectara el veneno Que no dejara de rimar Porque yo soy de los buenos Es que sacarle los sueros A los que ya están enfermos Es que yo vengo pa' amarrarle el juego Oye, dice 809 en el building, nigga Fuck that Yo en esta vaina lírica Estoy en un mundo solo Me dice la piscina Porque a todos los pongo cloro Si, yo sé que sí Cuando escupo tan feliz Y tú sofocado azul Como que naciste en Haití Él dice Que es jodedor Y que tiene los poderes Si, la pieza que tú has visto Es la que están en los talleres Alante de estos palomos Estoy en otro sector Soy la voz de Nueva York Como el difunto Hector Tato, ven Yo me la voy contigo Si te caigo mal Lo que tengo bajo el huevo Son dos bolas de billar No te me pegue mucho Que te quemo Tú eres plástico No ves que estoy en fuego Soy uno de los fantásticos ¡Uuuuuh! Síguelo, síguelo, síguelo Espérate Eso es malo Oye, tú eres hijo de mi hijo O sea, soy tu abuelo Te tengo tan abajo Que mi suela es tu cielo Soy fuego y tu hielo Dike Matatán Y tú una mereboca Como Pac-Man Lo que es rapeo es verdad No es nada más que sea rapeo Oye, no quiero rapeo Que loca De esta lluvia Tengo de una luz que tú no sabes Yo estoy delante, delante Tengo a tu jefe Y te tengo a ti Lo quito por matarse Mira que sin firmarme Yo me colé Eso te duele Van a tener a Manuel Cuando va a la guerra Diga vuelve, vuelve Muchísimos se han virao Yo no le paro a eso Porque pa' llegar a Mickey y Brenda Yo estoy haciendo dinero ¡Uuuuh! Fíjate que en Dominicana Yo soy la vaina Soy mi cantante Que representa La música urbana Tan sofocado Eso se cae de la mata Que eres mi récord A tu compañía Lo puso en para Un acertoque Pa' pelear Yo no tengo miedo Yo no pedí nacer No importa Si mañana me muero ¡Brrrra! ¡Burrra! Yo llegó el flaco Con barriga Yo sé que estoy arriba Como tengo Estoy subestimado En esta liga Yo lo sé Que en este juego Traigo vida Con mi flow dinamita Que cambia como el clima Soy el puré Soy la adrenalina Quique Llano Con la cotorja New Yorkina Tú me ves Con mi nigeraje Encima Soy el mismo En la calle Y el mismo En tarima Si soy de bloques Mira pero no toques Claro que soy un monstruo Loco Tú me conoces Soy de la esquina Con disciplina Ponte la pila Y te fascina Entiendes Estoy adelantado Para mi tiempo Toma asiento Es tiempo que tú Oigas talento Dilo bien El Chobi Es duro ese tipo Yo viajo para el futuro Regreso y te lo explico Bacano La niña del género La Batichica Oye que es lo que hay para ella I'm from the ghetto Tengo el respeto Soy de Sanchez y Sabelita Calentón para todos los frescos Usted no es de nada A mí no me hablan de automática Si tú has tenido pitola Es de agua De la plática Ya sé Que de puca pasa Te aprenda Por aquí en Nueva York La plata no se empeña Seis casas en la capital Mi país no paga renta La bicicleta es mi hermanito Vale más que tu jipeta Batichica Echa para allá Con tu melena Cuando se hable de calle Camíneme por la acera Tú no suenas en RD Mi pana Usted da pena Y de aquí de Nueva York Yo te voy a sacar galletas Palomo A mí no me hables de vaqueo Si mi gente te secuestra Mi pana Te veo feo Tu carrera Chequea como de cien La bajo a cero Te voy a dar pa' que te quille Y pa' que te quille de nuevo It's the mayor No te caiga de la vuelta No te quede la luz Oye Si hay problema Yo soy lo máximo Es como la canción Rakata pero rápido Así suenan los tiros También te puse el sonido No hay parecido